nuestras plataformas. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar el paso a Richard para que iniciemos este webinar. Muchas gracias a todos y tengan un buen día. Buenos días, Richard, ¿no te escuchamos? Creo que tienes el mute. Sí, perdóname, muchas gracias. Bueno, qué pena les comentaba. Buenos días para todos, espero estén muy bien. Bienvenidos, Daniel. Gracias a ti por la presentación. Me presento, mi nombre es Richard Rubiano, soy ingeniero de monitoreo de condiciones de G-Colza. Actualmente me encargo de validar todas las plataformas, las capacitaciones con nuestros clientes, mirar cómo funcionan estos elementos que en su gran mayoría son gratuitos para ustedes. El hecho de que tengan solo un equipo, con eso es suficiente. Para utilizar estas aplicaciones. ¿De qué depende el uso de estas aplicaciones? De los dispositivos de telemetría, los cuales ya vamos a ver más adelante. Entonces, voy a empezar. Cualquier duda, me pueden ir haciendo las preguntas. De igual modo, me gustaría validar si ustedes cuentan con el acceso a esta plataforma. ¿Por qué? Porque si no tienen acceso, lo podemos ir creando de una vez. Entonces, solo necesitaríamos validar en el chat o alzan la mano y vamos validando uno por uno y vamos habilitando los accesos a la plataforma. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar en el chat el link de acceso a esta plataforma. Ya tenemos dos manos alzadas, cuatro, para que por favor nos ayudes con ellos. Claro que sí. Empecemos con el primero. Creo que es equipos, no tiene nombre, pero cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, yo en varias ocasiones he intentado realizar mi ingreso por medio del usuario de la compañía y algunas veces he podido ingresar, pero no me bota mucha información de los equipos. No están todos los equipos de la compañía asignados al usuario. Entonces, quisiera pensar en ese momento. Listo. Entonces, claro, eso es un caso puntual. Puede que los equipos estén asignados bajo otro cliente. Lo que necesitaríamos es las series y el cliente para reubicarlos y queden en una sola página. O puede ser que los equipos tengan de pronto el dispositivo no esté activado o en su defecto esté defectuoso, tocaría validar esa información. Entonces, por favor, nos puedes compartir la información al chat y nosotros validamos por acá cómo están esos equipos y bajo qué cliente están esos equipos. Listo. De igual modo, en este momento les voy a dejar a ustedes el número de contacto mío y de una ingeniera de soporte que también nos encarga de validar toda esta información. ¿Por qué les comparto ese número? Tal vez no alcancemos a validar todos estos inconvenientes que están presentando ustedes con las plataformas. De pronto hay unos equipos que nos están reportando y ya nos tocaba hacer una validación un poco más aprofundida del por qué. Entonces, en este momento les voy a compartir el número aquí de nosotros de soporte remoto del centro de monitoreo donde podemos validar esa información. Entonces, porfa, compártenos la información aquí en el chat y si no alcanzamos, ya con el número lo hacemos de manera más personalizada, con más tiempo y vamos mirando el por qué de la situación que nos comentan. ¿Listo? Vale, gracias. Vale, sí, señor. Kelly, cuéntame. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, es pues la primera vez que entro pues como a la capacitación de Ejecolta y entonces quisiera saber si me puedes ayudar con un usuario, pues una clave para poder ingresar. Claro que sí. Entonces, en este momento hay una compañera que me está ayudando en el chat con estas solicitudes. Entonces, porfa, nos compartes el nombre de la empresa y un correo. ¿Para qué nos va a servir este correo? Este correo va a ser el usuario que ustedes van a tener al final. Entonces, cuando se cree el usuario, con este mismo correo van a poder ingresar. De igual modo, debemos validar también los equipos que están reportando en este cliente y si no están por algún motivo reportando, ya validaríamos más a fondo después de la reunión el por qué, ¿listo? Pero de momento lo podemos ir creando a través del chat. Entonces, por favor, déjanos la información y miramos. ¿Listo? Gracias. Dale. Julián, cuéntame. ¿Qué? Gracias. Buenos días. Buenos días. Si le pasa la misma situación que Kelly, no había ingresado y no tenía esta experiencia para trabajar en la plataforma, yo pensaría que debería ser el tratamiento que Kelly para poder avanzar. Claro que sí. Entonces, porfa, déjanos ahí la información del cliente, así como lo dijo, creo que Diego también nos dejó un comentario que nos puso el nombre del cliente y un correo. Entonces, nosotros vamos a validar ahí ya con esa información qué equipos están asociados y si los equipos están reportando. Como te digo, tal vez no alcancemos ahorita en la reunión. La idea es seguir avanzando poquito a poquito y ya después a través de ese número de contacto que les dejé ahí en el chat, generar ese puente de comunicación y pues empezar a validar más a profundo el por qué y las condiciones y qué podemos hacer para que todos los equipos de su flota estén operativos en la plataforma, ¿listo? No sé si alguien más tenga alguna pregunta y vamos avanzando. Listo, cualquier cosa, tal vez no les pueda ver ahí cuando levanten la mano, me interrumpen, no hay lío, ¿listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que también Edgar alzó la mano antes de empezar. Cuéntame, Edgar. Sí, señor, bueno, para ingresar, nosotros tenemos el ingreso y todo como TAC, para entrar varios, ¿se puede entrar simultáneamente con la misma? Sí, señor, no hay ningún lío. Correcto, no hay ningún lío al usuario, el mismo usuario y contraseña, sin embargo, si lo quieren hacer de una manera de pronto más personalizada, se pueden crear más usuarios, se pueden crear en usuarios, no hay ningún lío, ¿listo? Si necesitan crear mañana, no sé, 5 usuarios o 6 usuarios, los podemos crear sin ningún inconveniente, solo necesitaríamos un correo y ya, ¿qué les quedaría a ustedes como el usuario? ¿Listo? Listo, listo, gracias. Bueno, voy a empezar y cualquier cosa ahí con mucho gusto. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Pues para medir la operatividad, la utilización, todos los signos que nos reportan nuestros equipos de Caterpillar, pues bueno, a través de un dispositivo llamado ProLink, enlazado con nuestra plataforma VisionLink. ¿Qué es lo que va a hacer este dispositivo? El dispositivo se va a encargar de recibir toda la información que nos reporta nuestro equipo Caterpillar y la va a llevar a nuestra plataforma de VisionLink, la cual nos va a traer un resumen de utilización, orómetro, ubicación, en su defecto código de falla, si tienen muestras OS, nos va a traer las muestras OS que tomen con nosotros, entre otros factores, ¿listo? ¿De qué dependerá esto? Para la utilización y de pronto operatividad del equipo, consumo de combustible, entre otros factores, dependerá si es un motor electrónico o mecánico, ¿listo? ¿Qué nos permite? Como les decía, es una interfaz actualizada de monitoreo que vinda información que necesita para gestionar su flota. Horas de máquina, código de falla, resultados OS, resultados de inspección, en caso de que tengan muestras de inspección con nosotros, en la plataforma va a quedar guardada esa información, o en su defecto, si usan una herramienta que ya la vamos a ver ahorita al final, es una herramienta también gratuita para ustedes que les permite crear inspecciones y almacenarla en una plataforma web, ¿listo? Ya que muchas veces nosotros estamos utilizando aún el Excel o el Word, no significa que esté mal, sino que esa parte de usar papel, la gestión documental ya da un salto y lo que hacemos nosotros es brindarle a ustedes una herramienta que sea virtual, para generar sus propias inspecciones, sus inspecciones de mantenimiento, preoperacionales y quede todo almacenado en la web. Condiciones del activo, ubicación del activo y uso de combustible. Algunos de estos equipos están limitados al tipo de motor, ¿listo? Si es un motor mecánico, sólo nos va a reportar utilización, perdóname, horas y ubicación. Bueno, básicamente el link que les dejé ahí es lo que van a poder ingresar y cuando ingresan, esto es lo primero que van a ver, se van a encontrar con esto, con esta información. Aquí vamos a ver una interfaz de inicio, vamos a ver una interfaz de inicio que nos va a traer la información de comprar piezas, que es nuestra página aliada, que es PCC para comprar partes en línea, parse.cat.com, es una herramienta que ustedes van a utilizar si quieren comprar, eh, cuéntame, eh, perdóname, es que no tengo, no te veo que tengas un nombre ahí, equipos, estás guardado bajo equipos, cuéntame, ¿qué duda tienes? Sí, 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 estoy usando, estoy usando el correo de la empresa. ¿Me recuerdas tu nombre, perdóname? Pablo Camacho. Pablo. Tengo una duda, nosotros tenemos unos equipos que tienen motores Caterpillar, pero no son de Caterpillar. Ok. Estoy hablando puntualmente de dos Scalper, marca TESAP, una TES 1340 y una TES 1860. Listo. Para estos equipos hay forma de añadirlos en el Vision Link teniendo en cuenta que el serial, pues, no viene, no es originario de Caterpillar, sino tenemos serial de motor. Listo, efectivamente sí se pueden enlazar a esos equipos. Como son motores Caterpillar los podemos enlazar, listo, que nos tocaría validar, ya con la serie un poco más puntual, ¿qué dispositivo debemos asustar? Perdóname, Pablo, sí respondí tu pregunta. Si quieres, ya después lo validamos más a fondo, ya que nos tocaría validar serie por serie, ¿qué dispositivo le podemos enlazar? Y, pues, pasarte en tu, sí, efecto, listo, una cotización. Entonces, me regala la información ahí al WhatsApp para validar, listo. Anderson, cuéntame. Richard, buenos días. Buenos días. Yo ya accedí, pues, como a la plataforma, pero siempre se queda en, si se aprueba la solicitó recibir a un correo en el que se le invitaré a iniciar sesión. Listo, claro. Por favor, al WhatsApp, al número que te deje, regálame un pantallazo y ya nosotros aquí autorizamos. De pronto es que quedó en un estado de autorización y quedó en una nube, por así decirlo. Entonces, solo nos faltaría autorizarlo, por favor, al WhatsApp. No sé si en el chat deje de compartir imágenes, creo que no. Y ya ahí validamos y te activamos el usuario, ¿listo? Listo, señor. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, esta es la interfaz de inicio donde vamos a encontrar la herramienta, como les decía, pcc, parts.cat.com. Es una herramienta que a ustedes les va a permitir comprar piezas en línea sin necesidad de llamarnos. Esto con el fin, pues, de ahorrar de pronto tiempo de cotización y ustedes mismos puedan cotizar las necesidades que ustedes requieran para sus equipos. Asignar inspección. Esta herramienta que vemos aquí. Activa un puntero láser. Asignar inspección es la herramienta que yo les estaba comentando al comienzo. Es una herramienta para crear inspecciones totalmente gratuita con ustedes y el acceso, el usuario que le queremos les va a dar acceso a todas esas herramientas, listo, sin ningún costo adicional. Cuéntame, Edgar, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, respecto a lo que usted decía, comprar piezas, pues, el cliente tiene un manejo especial con GECOLSA. O vamos, si nosotros compramos con nuestro asesor, pues, él sabe qué descuento nos puede asignar a nosotros. Pero por la, digamos, por la página o por esto, no nos dan el descuento que la empresa tiene asignado. Ok, entendido totalmente. Pero hay que tener en cuenta que en algunos tiempos, en algunas fechas, sacamos descuentos especiales en esta plataforma. Incluso hay mejores descuentos de los que puedan aplicar con nuestros asesores. ¿Por qué? Estamos incentivando el uso de esta plataforma. Entonces, hay jornadas donde sacamos descuentos especiales. Entonces, ahí sí, pues, los invito a inscribirse o a seguir nuestras redes sociales donde nosotros vamos a compartir y estar compartiendo esta información de cuándo vamos a poder dar descuentos para el uso de esta plataforma. ¿Listo? Entonces, digamos que estas dos herramientas, tanto nuestro asesor para cotizar y la plataforma van muy de la mano y ambas ofrecen descuentos, por así decirlo, solo que, pues, depende de la temporada. ¿Sí? Bueno, continuando de esta interfaz. Vamos a la siguiente pestaña que requiere revisión. De pronto se ve un poco, mucha información, pero esta pestaña nos va a traer a nosotros toda la información de lo que nuestro equipo nos está hablando, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros ingresamos aquí, nos va a traer un resumen del activo, por ejemplo, en este caso tenemos un activo AGF. Él me va a traer a mí todos los códigos de falla que se están presentando, tanto de nivel alto como de nivel bajo. De pronto, si tenemos activos o mantenimientos activados, que ya lo vamos a ver más adelante qué es eso, él me va a decir a mí, hey, tenemos un mantenimiento pendiente. En este caso, él me está avisando que tenemos un mantenimiento PM3. Él me va a dar ese aviso a mí, dependiendo de las horas del equipo. ¿Listo? Entonces, en esta interfaz me va a traer toda la información de lo que el equipo, por así decirlo, me está hablando. Siguiente pestaña. Entonces, aquí vamos a ver la pestaña de activos. Aquí me va a traer toda la información de la flota. En la información de la flota me va a traer el orómetro actual, cuándo fue la última vez que reportó el tipo de dispositivo, entre otras funciones. Me va a traer la ubicación, orómetro, última ubicación sugerida, seguimiento de servicio. Estos son los mantenimientos que estábamos hablando ahorita. Ya la vamos a ver más a profundidad. Regimen de propiedad. En este caso, nosotros vamos a poder ver los de todos ustedes. Ustedes solo van a poder ver las de su empresa. Porcentaje de nivel del DEF, ubicaciones de limitaciones geográficas, entre otras funciones. ¿Listo? Entonces, esta pestaña nos va a traer como un breve resumen. Acá quiero hacer otro paréntesis pequeño, y es que esta plataforma inicialmente es gratuita por ustedes. El uso que ustedes le quieran dar es totalmente gratuito. Sin embargo, también internamente contamos con unas suscripciones un poco más robustas que les va a traer una información mucho más precisa. ¿Por qué? Porque esta plataforma, a nivel gratuito, nos va a traer un reporte diario. Es decir, el equipo trabajó todo el día de ayer y hasta el siguiente día me va a reportar solo una vez. ¿Por qué? Porque él va a traer todo ese recopilado de información, código de fallas, muestras, utilización, entre otros, una vez al día. Y si tenemos otro tipo de suscripciones, que van a minimizar los tiempos. Tipo 10 minutos, cada hora, cada cuatro horas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a variar en ese tipo de suscripción. Interfaz de mapa me va a traer a mí toda la información de dónde están nuestros activos a nivel nacional, donde están reportando. También podemos crear geocercas. Las geocercas me van a permitir crear en la interfaz un delimitador geográfico en el cual pueda encerrar nuestros equipos, por así decirlo. Entonces, no sé, tengo unos equipos aquí en Bogotá. Yo puedo crear una malla geográfica, la cual va a delimitar el uso de mis equipos ahí. Y decirle a él, si el equipo se sale de esta plataforma, se sale de esta celda, me avise, me llegue a mí una alerta, ya sea al celular, a la plataforma o un correo. Entonces, esa información me va a llegar a mí y me va a reportar de manera instantánea. ¿Listo? Entonces, esta es la interfaz de mapa. Después seguimos con la interfaz de mantenimiento. Esta es la interfaz que les estaba comentando anteriormente. Entonces, nosotros vamos a poder habilitar nuestros mantenimientos. Una vez habilitados los mantenimientos, nos va a traer esta información. Mantenimientos de servicio. Esos mantenimientos son los que conocemos como PM1, PM2, PM3, PM4. Todos bajo el manual de Caterpillar. Entonces, él internamente va a asociar que ustedes activaron eso. Y esta información va a quedar guardada ahí en la plataforma. Cuéntame, Edgar. ¿Tienes una pregunta? Sí. ¿No? Listo. Entonces, voy a continuar. Bueno, como les decía, que ustedes van a habilitar la interfaz de mantenimiento. Les va a traer todo. Disculpe que tenía el micrófono apagado. No, no se preocupe. Es que la ubicación de unos activos, pues, dice, digamos, dice como la coordenada de Colombia. No dice, digamos, específicamente dónde está, como los otros que dice Bucaramanga, Colombia. De unos activos nuestros. Listo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico con un equipo. Si usted le da clic ahí en esta coordenada, ella lo va a llevar a usted directamente al buscador Google Maps. Y le va a traer el equipo puntualmente en esa coordenada. Entonces, usted va a poder ver en Google Maps dónde está exactamente el equipo. ¿Listo? De pronto aquí no la va a traer en forma de coordenada, pero al darle clic en esto nos va a abrir Google Maps y va a ser más puntual. ¿Listo? Entonces, como les decía, aquí en la plataforma de interfaz de mantenimiento, niveles de servicio de mantenimiento, intervalos independientes, los cuales vamos a poder personalizar, y componentes principales, ya componentes principales van a ser mantenimientos un poco más robustos. Estos mantenimientos dependen de ya la condición o el esfuerzo que apliquen nuestros equipos, ya sea pequeño o grande. Y vamos a tener componentes como de transmisión. Entonces, la plataforma también nos va a decir cada cuántas horas hay que revisarlo y así. ¿Listo? Entonces, esta plataforma nos va a traer toda esta información. Como les digo, ustedes pueden parametrizar y les va a traer a ustedes un cronograma de cada cuánto tenemos que revisar o ejecutar ese servicio, dependiendo de la ejecución de haya que ustedes le den al equipo. Si un equipo trabaja ocho horas, en una semana estamos hablando más o menos de 40 horas de uso, trabajando cinco días, ¿listo? Entonces, en una semana, ya muy posiblemente en cinco semanas, completemos 250 horas y la plataforma nos va a poder a nosotros avisar. De igual modo que en la GeoCerca, nosotros podemos parametrizar que nos llegue a nosotros un mensaje de texto, un correo o en la plataforma nos dé un aviso. Entonces, este aviso nos va a permitir a nosotros, pues, anticiparnos al mantenimiento. Muchas veces llega el mantenimiento y nosotros nos pasamos. Nosotros solemos pasarnos unas cinco o diez horas y lo ideal es anticiparnos antes de que se cumpla esta ejecución. Entonces, la plataforma puede a mí avisar una semana antes con el fin de yo estar, pues, ya dispuesto y, pues, tener el técnico ya preciso para el mantenimiento, las partes necesarias y, de pronto, que el equipo esté quieto en esos días. Entonces, esto es lo que me va a ayudar esta herramienta. Códigos de falla, en la pestaña de estado, me va a tramitar mi código de falla, todos los códigos que se presenten. ¿Listo? De pronto, aquí la información no es un poco tan precisa, ya que sí está un poco limitada para ustedes, pero en el número que yo les dejé a ustedes en el chat, en ese número, ustedes van a poder consultar todas las dudas que tengan sobre los códigos de falla. Entonces, cuando ustedes ingresen y ven un código de falla y no sepan de pronto qué es lo que está sucediendo, nos escriben, nosotros miramos internamente qué es lo que está pasando y les sugerimos y les damos comentarios al respecto. ¿Listo? Si de pronto es un código muy crítico y toca de pronto detener el equipo para revisarlo, les podemos dar esa información. O simplemente, si es un código que nos está avisando que debemos cambiar un filtro, muchas veces los filtros se saturan y no llega la información, aquí va a quedar toda la información almacenada. ¿Listo? Códigos de falla van desde alto, medio y bajo. ¿Listo? Nos va a traer la fuente, de pronto si es transmisión, sistema hidráulico, motor, entre otros, la hora que se presentó, las horas que se presentó y la fecha. Si desplazamos esta barrita, en este caso tengo un pantallazo, nos va a traer la cantidad de incidencias de este error, de este código de falla. ¿Listo? Análisis de fluidos. Estos análisis dependerán si ustedes, como nuestros clientes, están tomando los análisis. Nosotros recomendamos para los equipos tomar los análisis, regálenme un segundo tomo agua, dependerán si ustedes toman estos servicios adicionales que son la toma de fluidos. Entonces, nosotros recomendamos hacerle un seguimiento, ya que esto nos permite a nosotros anticiparnos a la falla, tomar estas muestras. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos tomar muestras de aceite, de refrigerante y de combustible. ¿Listo? Gasolina no podemos tomar muestras. ¿Listo? Solo aceites. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas muestras? Anticiparnos a la falla. Es eso. Entonces, muchas veces los equipos tienen un desgaste y este tipo de desgaste a nosotros, para ciertos equipos, es normal hasta cierto punto. Entonces, ahí es donde nosotros sentamos a evaluar qué tan normal es ese desgaste. Si ya se pasa de ciertas características, nosotros podemos asumir que está pasando algo y podemos revisar y anticiparnos a la falla. De igual modo, si ustedes toman esos servicios, tienen los documentos de los análisis y no sepan qué está pasando, en el mismo número que les deje, ahí pueden consultarnos y mirar todas las novedades que están sucediendo y nosotros les vamos a dar todas las recomendaciones desde ahí. ¿Listo? Entonces, básicamente, está la interfaz de análisis de fluidos en caso de que los tengan. Inspecciones. Como les digo, esas inspecciones, si ustedes, por un caso, toman un servicio con nosotros, por ejemplo, un PM4, toman el servicio de mantenimiento, ella va a quedar guardada acá. Nuestro técnico está en la facultad de hacer un registro, una evidencia, una inspección y ella va a quedar almacenada ahí. Entonces, una vez el diligencia de la información, toda esta información va a quedar guardada aquí para cuando ustedes la quieran consultar en cualquier momento. ¿Listo? De igual modo, si ustedes usan esa plataforma que les estaba mencionando al comienzo, esta plataforma les permite a ustedes crear las inspecciones y aquí les va a quedar todas las novedades. Entonces, en este documento nos va a permitir a nosotros marcar qué tan crítico hemos encontrado las, hemos evidenciado en esas inspecciones. Entonces, marcamos, en este caso, habían cuatro condiciones críticas que eran marcadas para cuando uno las vaya a revisar, uno no sepa qué es lo que está pasando. Y así sucesivamente, por ejemplo, en este caso tenemos 15 verdes, es decir, lo que se miró en ese adjunto, en ese archivo, estaba bien. ¿Listo? Interfaz de utilización. Esa es una interfaz un poco más robusta y es una interfaz que les va a permitir a ustedes mirar cómo está trabajando ese equipo. Entonces, esta interfaz nos permite a nosotros mirar la utilización diaria del equipo, utilización semanal, utilización mensual y a raíz, y como les estaba comentando al comienzo, ahí vamos a validar en motores mecánicos, electrónicos, aquí nos va a tener un poco de limitantes. Es decir, los equipos nos van a traer el orómetro, digamos, el orómetro diario, ¿listo? De esas horas nos va a traer a nosotros un listado de cuántas horas fueron trabajadas en vacío y cuántas en trabajo, valga la redundancia. Es decir, el equipo puede estar encendido 10 horas el día de ayer, pero de esas 10 horas, 5 horas se trabajaron en vacío. Es decir, el equipo solo estuvo encendido por encender. Y también nos va a traer cuánto consumió, cuánto fue la utilización, cuánto fue el régimen de consumo, cuándo fue las descargas de emisiones que vimos al medio ambiente. Todo esto nos lo va a traer esta pestaña de utilización. De pronto aquí la vamos a ver un poco más por encima, pero ya cuando ustedes empiecen a trabajar y abordar estas herramientas, van a empezar a surgir más preguntas. Entonces, ahí es cuando nos van a empezar a escribir al WhatsApp que les dejé y nosotros vamos a mirar bien a fondo qué es esto. Entonces, esta pestaña es muy robusta y les va a ayudar a ustedes para mirar cómo está la utilización de su equipo. Operación. Aquí en la pestaña de operación vamos a poder ver qué tanto trabajó ese equipo. Es decir, él me va a reportar si ustedes el equipo empezaron a trabajar a las 6 de la mañana. Él me va a decir, se encendió el equipo a las 6 de la mañana y de ahí trabajó hasta las 9. Entonces, él va a traer esa información, nos la va a traer un poco más resumida y nos va a decir cuándo se apagó, a qué hora se prendió. Esta es la información que nos va a traer esta pestaña. Listo, básicamente es eso. No sé si hasta acá tengan alguna duda, si han podido ingresar a las plataformas o cómo les ha ido, cómo la ven, si tienen alguna pregunta con mucho gusto. Por favor, me reverso un poquito esto para mirar porque me perdí en este último paso. Claro que sí. Listo. Entonces, estamos mirando la pestaña de utilización. La pestaña de utilización nos va a permitir a nosotros mirar cómo es el comportamiento diario, semanal, mensual de nuestros equipos en cuanto a la utilización. Si el equipo está trabajando 8 horas, está trabajando 7 horas, entonces aquí lo vamos a poder monitorear sin necesidad de ir hasta la máquina. Y también vamos a poder mirar de cuántas esas horas, cuántas realmente trabajó o cuántas estuvo encendido por estar encendido. Es decir, trabajo en vacío. Entonces, aquí en esta pestaña, ahorita vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico en la plataforma. Les voy a mostrar cómo funciona esta herramienta con un motor electrónico. ¿Listo? En la pestaña de operación, nos va a traer como el discriminado de qué tanto tiempo estuvo encendido en un día. Es decir, vamos a hablar del día de ayer. El equipo estuvo encendido 8 horas, pero el equipo empezó a trabajar a las 6 de la mañana. Después lo apagaron a las 9, lo volvieron a encender a las 10. Entonces, ahí vamos a poder controlar a qué hora exactamente lo encendieron y a qué hora exactamente lo apagaron. ¿Listo? Cuéntame. Disculpe, me parece que yo no veo cómo entrar a donde usted dice operación. Listo, ya ahorita hacemos un ejercicio práctico y les indico dónde está puntualmente el link para agregar a operación. Ese debe estar en la parte izquierda, está como en esa figura y ahí está la pestaña de operación. Importante tener en cuenta que esta pestaña, a diferencia de las otras, sí está un poco más ligada al tipo de suscripción que tengamos en el equipo. Si es una suscripción gratuita, no nos va a traer esta información tan detallada. Entonces, esta información, solo esta, la operación, va a estar ligada al tipo de suscripción. Jesús, cuéntame, ¿tienes una pregunta? Sí, mi pregunta iba relacionada con lo que acabas de mencionar. Creo que lo responde porque cuando le doy a operación de activos, me parece que no hay datos para mostrar la operación de los activos no es aplicable. Creería que es por el tipo de suscripción, ¿cierto? Sí, correcto. Esta pestaña, a diferencia de las otras, sí está más ligada al tipo de suscripción. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cómo, señor? Y tendría una pregunta adicional. En la parte de utilización, entonces tengo como tres, cuando me paro en una fecha en específico, me dice tiempo de funcionamiento, tiempo de trabajo y tiempo de vacío. Correcto. Digamos que el tiempo de funcionamiento, cuando el equipo está encendido, ¿entendería? Lo que hubo encendido el día, correcto. Ajá. Y el tiempo de vacío, cuando está encendido, pero no generaría potencia o una... Ningún esfuerzo. Cuando estuvo encendido, simplemente sin realizar ningún esfuerzo. Y entonces, ¿el tiempo de trabajo sería la restante de ellos dos? Es correcto. Es el tiempo de trabajo, es lo que él sí trabajó, valga la redundancia. Es decir, cuando él estuvo realizando un esfuerzo, cuando el motor se estuvo revolucionando y realizando un esfuerzo. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Listo. Entonces, como les decía, esta pestaña sí un poco está más ligada, está un poco más limitada. Ya no la va a traer de esta forma resumida. Entonces, él me va a decir, encendió a las seis de la mañana, lo apagaron, lo volvieron a encender casi a las ocho y nos va a traer la información así. Sí está un poco más ligada al tipo de suscripción, ¿listo? De igual modo, para las anteriores y todas las pestañas, aquí podemos configurar las fechas, porque ya viene predeterminada la semana actual. Entonces, si ustedes quieren mirar una fecha puntual, simplemente le dan clic en la parte de fecha y ahí manipulan y controlan la fecha que quieren validar. ¿Listo? Bueno, importante. Esta herramienta también está para que ustedes la puedan descargar en sus dispositivos móviles. Esta herramienta sí va a estar un poco más limitada a lo que tenemos en nuestro sitio web, pero en la plataforma, perdón, en la aplicación, vamos a poder ver el activo, cómo está la utilización, vamos a poder ver en dónde está ubicado. Toda esta información nos la va a traer acá a manera más de resumen. Si así queremos ver los parámetros más a profundidad, sí les recomiendo navegar en la plataforma web, ¿listo? Pero nuestra aplicación gratuita también no tiene ningún costo, nos va a permitir ver esta información de un poco más resumen, ¿listo? Listo, hasta aquí. Quiero finalizar la parte como teórica, por así decirlo, con esta presentación. Vamos a validar, voy a navegar un poco en la plataforma. Igual modo, si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien ha tenido algún problema con el ingreso. Richard, sí, en el chat nos están reportando que tuvieron un problema con el ingreso. ¿Ya qué es don Pablo? ¿Quién está marcado como equipos? Pablo. Listo, Pablo. Entonces, regálame, por favor, la información del usuario. La información del usuario es el correo en el cual se ha escrito equipos, arroba maseg.co. Yo doy ingresar, le doy contraseña y después aparece, permítame un segundo, ingresar. Como un pantallazo de pedir acceso, ¿sí? No, o sea, ya me llegó el correo confirmando el acceso y ya ingresé por allí, pero me aparece una máquina, un signo de alerta y dice, algo no funciona, inténtelo nuevamente. Y lo voy a reintentar. He hecho esto como unas cinco veces. Ok, bueno, déjame, yo valío, hago el ejercicio. De pronto puede ser que, pues, por cosas del destino, hoy la página no nos esté funcionando. Muy bien, entonces voy a intentar ingresar a ver qué información me sale a mí o si me sale el mismo error. Ya que ese error, generalmente cuando sale, está asociado a que la página de pronto esté saturada o esté caída lista. Entonces, déjame, yo valío bien. Richard, dale, también puede ser que cambie de navegador. A mí a veces me pasa. Ok, listo. Puedes probar, como nos dice aquí la compañera, intentar en otro navegador o abrir una pestaña incógnito. Listo, listo. Por favor, intenta y me valías. Qué pena, Richard. Usted me podría indicar, por favor. Yo no encuentro el chat para poder escribir. Es que no lo veo acá como en la reunión. Listo. Mira, esta es la interfaz de la reunión. Aquí en la parte de arriba vamos a ver una casillita que dice chat. Listo, entonces ahí tú le das clic y aquí vamos a poder, pues, es donde están escribiendo. Entiendo las otras personas y vamos a leer los comentarios. Listo, entonces me dices si encuentras la pestaña. No, dice solo está esta gente y ya, pues, no aparece esa pestañita de chat. ¿No te sale este símbolo de chat? No, no sé. Bueno, si quieres, cuéntame qué duda tienes y la resolvemos aquí. Cuéntame. No, era para poderte escribir, pues, como el correo y el nombre de la empresa para lo del usuario y eso. No he podido, pues, como dejártelo. Listo, entonces hagamos una cosa. Por favor, escríbeme a este número. 315-591-6942. Ese es el número de soporte remoto. Listo. Entonces, este número aquí también te puede ayudar cualquier duda. Las demás personas también nos pueden escribir aquí y validamos de una vez. De pronto no esté funcionando tampoco el chat. Sin embargo, validamos aquí en el WhatsApp. Listo. Y vamos a atender las solicitudes de una vez. Y así, de pronto, si es un problema más robusto, si posteriormente la reunión vamos a estar atendiendo todas sus dudas y creando los usuarios que queden pendientes. Tal vez el tiempo no nos alcance en esta horita. Sino después de la reunión vamos a crear, validar el por qué no nos está reportando de pronto un equipo. Entonces, ahí en ese número, por favor, todas esas dudas que tengan, de una vez las vamos a atender. Listo. Las vamos a ir guardando y las vamos a ir validando en lo que transcurre el día. Listo. 315-591-6942. 942, ¿correcto? Correcto. Bien, gracias, Richard. Dale. Listo. Entonces, en este número hay una compañera que me está ayudando. Mientras yo prosigo, ya que el tiempo de pronto es un poco limitado, ella te va a ayudar ahí. Si ya de pronto no puedes ver que no podemos solucionar, yo valido. Listo. Pero entonces, sí te pido que me regales un tiempito mientras podemos aquí hacer la reunión un poco más dinámica. Listo. Bueno, entonces, básicamente, está la plataforma que ustedes van a encontrar cuando recién ingresen con su usuario. Así les va a aparecer todo. Como les digo, aquí está el link de comprar piezas. Aquí está el link de comprar de Cadizpet. Simplemente le dan clic. Él los va a llevar a esa plataforma. Y aquí es donde ustedes simplemente van a comprar sus piezas. Es normal como se usa cualquier otra plataforma. Bueno, aquí yo no estoy registrado. No tengo los permisos, pero simplemente ustedes ingresen a sesión. Ustedes ya van a tener los permisos pertinentes. Y con el partenúmero del equipo vamos a poder comprar la pieza. Listo. Cadizpet es la otra herramienta que les mencionaba. Es una herramienta un poco más, como les digo yo, más útil para la parte operativa. Ya que nos va a permitir a nosotros que hagan nuestras inspecciones, inspecciones de mantenimiento y preoperacionales. Y que queden todas almacenadas en un sitio web. Ya que hoy en día, pues el uso del papel o de pronto los, sí, el papel, ya que esos archivos se nos dañan regularmente. Si yo quiero consultar la información de hace un año, esa información probablemente ya esos papeles estén dañados, estén hasta perdidos. En cambio, aquí en esta plataforma simplemente nos va a crear el histórico de la información. Simplemente con el número de la serie, esta información nos va a quedar aquí guardada. Ya tenemos información de hasta de seis años, entonces por tiempo no nos vamos a preocupar. Quiero saber, es un ejemplo de cómo es esta información. Podemos buscarla por número de fecha, número de serie, número de inspección, número de modelo. En caso de que ustedes trajen con orden de trabajo, orden de trabajo, número de inspector. Si hay otra persona que tiene una cuenta, esta cuenta nos va a permitir crear aquí como queden guardados. Es decir, si yo quiero darle a un usuario, va a inventar mi nombre, a Rafael. Entonces, Rafael, puedo mirar, ay, ¿qué inspecciones ha hecho Rafael? Y aquí puedo mirar, listo. Número de forma y tipo de forma. Bueno, eso ya son información interna. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de un equipo. Simplemente le doy clic. Así nos va a traer la información de todo el histórico. Le voy a dar clic aquí en el PDF. Y él me va a traer la información. Entonces, vamos a consultar, así a grandes rasgos, qué información me traen a mí esos PDFs. O cómo las puedo yo configurar. Quiero resaltar que estos PDFs son manipulables. Es decir, ustedes pueden crear la información que ustedes necesitan. Nosotros tenemos unas plantillas predeterminadas de mantenimiento e inspección. Pero si ustedes quieren crear sus plantillas personalizadas, lo podemos hacer, listo. Entonces, básicamente, esto es lo que nos va a traer esta información. Miramos otro que yo hice. Entonces, aquí me va a traer a mí toda la información. La persona que le hizo, la fecha, cuándo se hizo, listo. Coordinadas y la firma. También me va a dejar adjuntar otros archivos. Es decir, si yo cree un archivo y quiero que quede guardado en esta inspección, me va a quedar a mí en forma de código QR o simplemente un link. Lo voy a dar en el clic y me va a descargar el archivo que nosotros hayamos cargado. Listo. Simplemente guardamos y el archivo queda ahí guardado. Igual, si queremos adjuntar otro archivo PDF, también lo podemos hacer. En este caso, no tengo el ejemplo, pero también podemos adjuntar videos. Ustedes me van a decir por qué videos en un archivo PDF. Va a quedar de la misma forma que queda aquí. Entonces, simplemente va a quedar un código QR. Yo analizo ese código QR o lo doy clic aquí. Y el video se me va a descargar automáticamente. Y puedo validar la condición que estaba presentando en ese equipo. De pronto que no puedo evidenciar en una foto y queda mejor en un video. Veo el video que se grabó en ese momento y puedo minar mejor la novedad. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura que se maneja. Obviamente, esta estructura está un poco más, es más manipulable a las necesidades. Si ustedes quieren agregar otras condiciones, acá pueden manipularlas. De pronto, si ya en una nueva sesión, un poco más personalizadas con ustedes, lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto es lo que nos permite esta herramienta. Como les digo, esta herramienta tampoco tiene un costo adicional para ustedes. Edgar, cuéntame, tienes una pregunta. Disculpenme, pero es que no pude entrar a lo que usted hizo ahorita. Porque aquí en el donde empiezo yo, dices, inspecciones, descargar datos. ¿Por dónde es que se entran? Disculpenme. Tranquilo. Entonces, uno ingresa acá en inspección. ¿Listo? Cuando usted va a descargar información, le va a dar inspecciones. Muy seguramente en las inspecciones que nosotros hayamos realizado desde G.Colse, si usted quiera consultar esa información, esa información solo nos va a salir en Visionly. ¿Listo? Si ustedes han creado información, esta información sí les va a quedar guardada aquí. Número de serie, simplemente buscamos con la serie. No, no, supe. Inspección. Mira, otra vez. Richard, de nuevo y tal vez un poco más despacio. Listo. Estamos en la pestaña de inicio de Visionly. En la pestaña de inicio me va a traer a mí todas las herramientas adicionales que ustedes tienen. Le vamos a dar clic aquí en asignar inspección. Ella me va a llevar a mí a una nueva plataforma que se llama CanInspectWeb. ¿Listo? Entonces, esperamos que cargue. Aquí ella nos va a traer. Vamos a encontrar todas estas pestañas adicionales. Obviamente, ustedes van a tener unas más limitadas. Yo tengo unos accesos adicionales. Y en la pestaña de inspecciones, en la primera que está aquí debajo del título, le voy a dar clic. Aquí yo ya voy a poder consultar toda la información, el histórico de nuestras inspecciones, dependiendo de la serie del equipo. Entonces, le voy a dar clic aquí. Al lado de inspecciones, hay una indicación que se llama el número de serie o puede salir otro nombre. Si yo le doy clic ahí, me va a desplegar este checklist. ¿Listo? Entonces, voy a validar y le voy a dar clic en número de serial. Y aquí ya busco específicamente con el número de serie del equipo. ¿Listo? Un paréntesis que quiero hacer ahí es que si ustedes quieren consultar de pronto información de inspecciones que hayamos hecho nosotros desde G-Colsa, desde nuestra parte de servicio, esta información si no nos va a salir, si no netamente nos va a salir esa Invisión Link. Ya que esta plataforma sí es un poco más celosa con la información que tengamos desde G-Colsa o ustedes tengan. Es decir, si ustedes han creado información, yo no la podría consultar. Si nosotros creamos información, ustedes no la pueden consultar. Esto más de carácter de privacidad de cada empresa. ¿Listo? Para que ustedes puedan crear su propia información y puedan manejar su información internamente. ¿Listo? Entonces, si quieres después, Edgar, si quieres mirar un uso más puntual de esta plataforma, lo podemos mirar en un espacio un poco más personalizado, igual para las demás personas. Me escriben al WhatsApp, me dicen, uy, me interesa el uso de esta herramienta. Lo hacemos y hacemos algo más personalizado. ¿Listo? Andrés, cuéntame, ¿tienes una pregunta? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Una consulta. ¿Me puedes explicar, por favor, el tema del combustible que no lo entendí muy bien? ¿Qué beneficio o qué herramienta nos permite saber ese ítem? Claro que sí, listo. Entonces, esta sí, nuevamente vamos a ir a Vision Link. Entonces, ya vamos para allá y miramos nuevamente. Entonces, nuevamente en Vision Link, estamos aquí en la pestaña de inicio. ¿Listo? Básicamente fue lo que vimos en la presentación, solo que ahora lo vamos a hacer a manera de ejercicio. Yo voy a seleccionar un equipo puntual. Este equipo puntual me va a traer a mí la información de descripción general, donde me va a traer a mí toda la información, es decir, lo que el equipo está hablando. De pronto, si yo tengo un mantenimiento pendiente, cuándo fue el último mantenimiento. Entonces, él me va a decir, próximo mantenimiento es un PM4. Bueno, en este caso está vencido, simplemente cuando yo activo la información de mantenimiento, ahí le deberíamos dar clic, se hizo mantenimiento. Y agregamos un archivo adjunto y queda guardada la información en la pestaña de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, esta pestaña de mantenimiento me va a traer a mí todo el histórico de todos los mantenimientos que yo haya hecho. Simplemente los activo y aquí ya lo voy a completar y adjunto la información o la inspección. Cuando yo en un futuro quiera consultar, en la interfaz de mantenimiento, aquí me va a quedar todo guardado. ¿Listo? Historial de servicio. Él me va a traer a mí toda la información de los servicios que se le hayan hecho. Cronología. Bueno, esta sí es un poco más puntual. Me va a decir, tipo de categorías. Me va a traer códigos de falla, sucesos, entre otros eventos. Y ella me va a empezar a mí a reportar todo esto. Simplemente la información me va a decir, el 25 de este mes, el equipo se reportó apagado. Entonces, todas estas novedades, aquí me va a traer la información. Cuando se encendió, cuando se apagó y todo lo demás. ¿Listo? Simplemente yo aquí lo parametrizo, la información que yo quiero ver. Utilización. Aquí es donde vamos a mirar lo del consumo de combustible. Vamos a hacer un ejercicio con los últimos siete días. ¿Listo? Entonces, vamos a validar el día de ayer. El día de ayer, el equipo consumió 10 galones. ¿Listo? 10 galones estadounidenses por hora. Entonces, aquí me va a traer la información a mí. Consumo total, 93 galones. Es decir, lo que consumió. Y aquí va a quedar toda esta información guardada. Me va a traer a mí cuánto trabajo. Es decir, nueve horas. Tiempo en vacío. Es decir, de esas 9.3 horas, trabajo 1.4 horas en vacío. Y 7.9 horas en un esfuerzo. Cuando el equipo estaba realizando un esfuerzo. Aquí me lo sacan de forma porcentual. La misma información. Y el consumo total. ¿Sí fui claro, Andrés? ¿O tienes alguna duda con este ítem? Sí, todo claro, Andrés. Listo. De igual modo, si te surge alguna duda. Porfa, nos escribes ahí al chat o al WhatsApp. Yo sé que aquí van a salir muchas dudas. De pronto, cuando empiecen a navegar en esta plataforma. Hoy, como lo estamos hablando muy superficialmente. Ya después lo podemos hacer un poco más personalizado. A través del WhatsApp. ¿Listo? Luis, cuéntame. Richard, buenos días. ¿Cómo vas? Buenos días. Muy bien. Bueno, la pregunta es. Bueno, nosotros acá en la empresa. Sí manejamos la plataforma como tal. Yo soy el encargado del tema del monitoreo. El tema del vacío. Pero me surge una duda. Que siempre he visto. Como ese circulito amarillo. Con un signo de admiración. Que creo que lo están viendo ahí. En varias. No sé qué significa en realidad. O sea. No sé si es que hubo un error. En el momento la información. Porque no todos. Si te fijas en el pantallazo que tú tienes. No a todos les sale ese círculo. Entonces no sé qué significa en realidad el círculo con la admiración. Listo. Bueno, este símbolo puede variar. Son varias alertas que nos va a dar el dispositivo. En este caso está detectando. Se detectó que hay un consumo de vacío. Y este consumo de vacío está generando varias emisiones. Entonces es una alerta. Estas son alertas que van a variar de acuerdo a la utilización del equipo. Son varias alertas. En este caso podemos encontrar casos donde la utilización de vacío es mucho superior a la de trabajo. Es decir. Por dar un ejemplo. En este caso que esta información estuviera al revés. Que el tiempo de vacío estuviera 7.9. Y el tiempo de trabajo 1.4. Entonces él me va a sacar a mí una alerta. El equipo está trabajando mucho más tiempo en vacío que en trabajo. Entonces esas alertas son más de acuerdo a la utilización. En este caso es una alerta por consumo. Por emisiones de CO2. Listo. Entonces tú le das clic aquí. Y te va a traer. Y te va a traer como una visión de una alerta. De igual modo. Si tú tienes unas dudas. Me pasas esa información al chat. Y validamos una por una. Que es esa información. Y yo te digo. No. Esto quiere decir que el equipo está funcionando de esta manera. Y está pasando esto. Listo. De pronto sí pueden haber muchas. Y lo validamos una por una. Listo Luis. Ok. Richard. Ya ahí para finalizar. Qué pena. Tranquilo. También otra cosa que he observado. Es que normalmente dice tiempo de funcionamiento. Como esa que tienes ahí. Pero no te muestra ni tiempo en vacío. Ni tiempo en trabajo. O sea. Te muestra que el equipo trabajó tres horas. Pero no te muestra. De esas tres horas. Realmente cuántas trabajó. Ni cuántas en el vacío. No sé a qué se debe a eso también. Listo. ¿De qué equipo estamos hablando? Por lo menos. Ahí en ese pantallazo que tienes. Te dice tiempo de funcionamiento 1.2. Tiempo en vacío. Nada. Tiempo de trabajo. Nada. Listo. Correcto. No sé por qué se dan esas cosas. O sea. Porque dice. Que el switch. Sí. Obviamente estuvo abierto. Estuvo prendido el equipo. Pero no muestra tiempo en vacío. Ni tampoco tiempos reales de trabajo. Listo. En este caso. Es la información del día de hoy. Entonces. Como hasta ahora está empezando a trabajar. El día de hoy. Esta información. Se me va a reportar al final del día. Entonces. Cuando ya él saque la utilización. Del día. La utilización. Hasta ahora está trabajando. Solo dos. Solo 1.2 horas. Cuando él finalice. No sé. Supongamos que trabajó ocho horas. Él ya me recalcula. Y me trae toda la información. ¿Por qué? Porque el primero quiere saber. Cuando va a trabajar. Al día. Por eso vemos que los días anteriores. Ya está toda la información. Muy seguramente. Si hay información anterior. En los equipos. Que usted me está mencionando. Y no está esta información. Es posible que el equipo. Sea mecánico. ¿Listo? Si el equipo tiene un motor mecánico. Esta información. No se nos va a reflejar. Ya que esta información. Solo la van a traer los motores electrónicos. Listo. Entiendo. Gracias. Listo. Igual. Si quiere revisar. Miramos equipo por equipo. Igual modo. En el chat. O en el WhatsApp. Listo. Lo validamos después de la reunión. Con mucho gusto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno. Listo. Entonces. Esta es la interfaz de utilización. Listo. Es una interfaz de puntos. Compleja a analizar. Pero. Cuando ustedes estén. Valga la redundancia. Perdón la palabra. Cacharreando. Le van a subir muchas dudas. Y me van a escribir. Y con mucho gusto las atendemos. Listo. Operación de los activos. Como les decía. Pues aquí ya depende del tipo de suscripción. Él me va a traer a mí la información de cuándo se encendió. En este caso. Él me va a decir que inició a trabajar a las 6 y 57. Y finalizó a las 10 y 42. 3.75 horas. Aquí se apagó. Y aquí se volvió a encender a las 10 y 54. Entonces me va a traer esto a manera de resumen. Cuándo se encendió. Y cuándo se apagó el equipo. Listo. Convenios. Bueno. Esto ya es una información que ya está más aquí personalizada para nosotros. Aquí de herramientas. Aquí vamos a encontrar una herramienta muy importante. Que es el CIS. Bueno. Esta herramienta. No les va a salir a ustedes los permisos. Si ustedes necesitan este permiso adicional. Me escriben. Y los habilitamos. Que es el CIS. El CIS es la herramienta madre que nosotros utilizamos para consultar las partes de los manuales de servicio. Para ustedes. Nuestros clientes van a estar un poco más limitadas. Solo les va a permitir consultar manual de partes. Y manual de mantenimiento. Pero esta herramienta es muy importante para cada equipo. Simplemente ingresamos con la serie. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Como les digo. Esta herramienta es adicional. Me escriben si necesitan acceso. Los puedo habilitar. Y esta herramienta. Les permite a ustedes consultar el manual de partes del equipo. Y el manual de mantenimiento. Esto simplemente con la serie. Buscamos. Vamos a ver algo así. Si ustedes quieren consultar. De pronto. Es una herramienta un poco más robusta de utilizar. Simplemente aquí nos va a traer toda la configuración del equipo en partes. Simplemente le damos clic. Vamos a mirar el sistema de aire. Entonces necesitamos consultar el filtro de aire. Entonces aquí ya es un poco más de empezar como a navegar esta herramienta. Entonces a mí ya me trae cuáles son los filtros de aire. Listo. Y así para los filtros de combustible. Filtros de aceite. Entre otros componentes. Mangueras. Sistemas hidráulicos. Etcétera. Entonces este es el equipo. Pero de forma desmenuzada. Aquí en forma de partes. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que alzaron la mano. ¿No? Sí. Yo nuevamente Richard. Pregunta. Si entramos por el SIS. Por ese lado. Por el Vision Link. ¿Nos va a permitir también ver pruebas y ajustes? ¿También descargar digamos el desarme y el arme de algún componente? ¿O solamente tenemos visibilidad solamente para las partes como tal? Solamente tienen disponibilidad visualización de las partes y el manual de partes de mantenimiento. ¿Sí? Ese sí está un poco más limitado. Ok. Listo. ¿Listo? Entonces, bueno. Esta es una herramienta que va a estar ahí para ustedes. Muy seguramente ustedes les va a dar clic y no les va a dejar el acceso. Si necesitan acceso, como les digo, me escriben al WhatsApp y lo consultamos y lo validamos. Tal vez ahorita unas personas no alcanzaron a ingresar a la plataforma. Voy a estar ahí muy pendiente del chat. Y me van escribiendo, porfa. Y vamos habilitando a los usuarios que ahorita queden pendientes por habilitar. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Señor, cuéntame Luis. Te pregunto rápidamente ahí fuera del tema. Nosotros tenemos una floja de equipos en la cual algunos están activados con el Vision Link. Y nos interesa activar el resto. Pero, o sea, lo hemos tenido activado. Pero, no sé, se ha partido una antena. De pronto el arnés no está funcionando. O sea, necesitamos hacer una inspección. A todos esos equipos y revisar, recoger la información. El por qué no está transmitiendo. La pregunta es, no sé si ustedes... O sea, esa... Porque obviamente queremos habilitarlo. Una vez que ustedes recogen la información. Decir, hey, a esto le hace falta la antena. Esto hay que cambiar el arnés. A esto, esto. Una vez que ustedes pasen eso, pues, es comprarle los insumos y instalarlo para que queden transmitiendo. Pero no sé si eso... ¿Esa inspección inicial tiene algún costo? Y también me gustaría saber, número uno, si tiene el costo. O si nosotros vamos a instalar todos esos componentes. ¿Nos cobrarían o no nos cobrarían? ¿Y cuánto es el costo? Porque así nos interesa dejar toda la flota Caterpillar funcionando. De hecho, nosotros la teníamos funcionando. Pero tú sabes que en campo se parte una antena. O cierran el switch master y hubo un problema eléctrico. En fin, son muchas cosas que pueden afectar esa transmisión. Entonces, eso es lo que... No sé si contigo puedo canalizar eso. Listo. Bueno, sí, sí lo podemos hacer a través del número de WhatsApp que les dejé ahí. ¿Qué podemos hacer inicialmente, Luis? Validamos remotamente. Vamos a validar qué equipos son los que están o tienen este problema. Pueden pasar las series. De pronto, con tu ayuda, con la ayuda de un técnico o el operador. Validamos cuáles son los equipos que no están funcionando. Y de pronto, cuáles son las antenas o partenúmeros que efectivamente no están funcionando. Entonces, lo podemos hacer inicialmente remotamente. Esto no tiene ningún costo. Lo podemos hacer desde acá. Validamos contigo, como te digo, un técnico o un operador. ¿Cuáles son los dispositivos que no están funcionando? O su debido efecto en las partes de números. Y ahí, con esa información, ya se la podemos pasar a uno de nuestros asesores. O al asesor que tú tengas asignado. Y ya nos ha ayudado a cotizarlas. Si ya de pronto no pudimos, de pronto, remotamente validar cuál fue el problema. Si ya de pronto necesitaríamos que fuera uno de nuestros técnicos. Este sí de pronto tiene un costo adicional. Pero como te digo, a través de uno de nuestros asesores. Validamos el precio. ¿Listo? Y te pasaríamos la información. Pero sí, a través del número que te dejé, podemos validar todo eso. Ok. ¿Listo? Igualmente, para todos, si quieren validar la información de su flota. De pronto, un equipo que no está reportando el porqué. O quieren empezar a reportarlo en la plataforma de VisionLine. Me escriben a ese número. Tal vez no le responda yo. Vamos a estar ahí con otros dos ingenieros. Somos tres ingenieros validando esta información. Pero ellos están prestos a colaborarles con todas sus dudas. ¿Listo? Sobre la plataforma. Sobre los dispositivos. Y de pronto, si un dispositivo esté dañado, lo podemos consultar a través de ahí. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna duda. Listo. Perfecto. Como les digo, tal vez ahorita esta información es muy superficial. Traté de hacerlo un poco lo más preciso posible. Pero ahorita cuando ustedes empiecen a trabajar y empiecen a salirles dudas, me escriben al WhatsApp. Me voy a quedar en el WhatsApp con los que no pudieron ingresar. Voy a validar el acceso, empezar a habilitar los accesos. Y procedemos ahí mismo por el WhatsApp. Pues hacer como un seguimiento. De pronto, si tienen algunas dudas, para a través de ahí, lo vamos validando. ¿Listo? Entonces, si no tienen alguna duda, para mí fue un gusto. Muchas gracias a todos por asistir. Eder, cuéntame, el sastre en la mano. Cuéntame, ¿cómo te puedo colaborar? Muy bien, muy buenos días. Bueno, yo sí entré un poco tarde por acá, pero quería consultarle si esta grabación quedó por ahí. Pues si hicieron grabación de esta charla. Sí, esa grabación me confirma, Daniel, porfa. Creo que esta información queda guardada y se las comparten ustedes posteriormente al correo. En el correo con el cual ingresaron a esta capacitación. Así es. Nosotros enviaremos un correo electrónico con las memorias y con la grabación de la sesión. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Igual, nuevamente les voy a dejar a ustedes el número. Por los que ingresaron tarde, de pronto no quedó guardado. Ah, ahí ya María Alejandra me hizo el favor. Muchas gracias. A ese número de WhatsApp que quedó ahí, cualquier duda, novedad, con mucho gusto. Listo. Andrés, cuéntame. Aló, Andrés, ¿me escuchas? Andrés Cuello, creo que tienes una pregunta. Alzaste la mano. No, listo. Entonces, nada. A todos, muchísimas gracias por asistir. Reitero que vamos a estar muy pendientes de la información, de las dudas que les vayan surgiendo. De verdad, cualquier duda, con mucho gusto van a ser atendidas. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, por poner cuidado en esta capacitación que es muy importante, que conozcan ustedes esas herramientas gratuitas que tienen para el uso de ustedes, sin ningún costo adicional, como les digo. Entonces, vamos a estar ahí. Comunicación, cualquier duda, con mucho gusto nos estamos hablando, ¿no? Muchas gracias. Con mucho gusto a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy amable. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.